¡Bravísimo! ¡Dios mío! Y la solucidivente. Prácticamente. Brilla, brilla el set de Bravísimo, porque si uno pudiera definir la palabra y el concepto de versatilidad, tendría que hablar de esta hermosa mujer. Mujer camaleónica, una de las artistas más queridas de nuestro país. Actriz, escritora, literata, comediante, dramaturga y una excelente madre. ¡Ella es la guapísima Carolina Cuervo! ¡Bienvenida! ¡Qué belleza! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué rico estar acá! Yo hace rato no venía y me había quedado en la anterior locación. Esta es una nueva locación. Exactamente. Que ya no es tan nueva, la nueva soy yo. Pero muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Carito. Con nuevas cosas, con nuevas experiencias y en el 2018 arrancas tú este camino a aplicar tus conocimientos de literatura, de escritura, de actriz para prestarlos a la comedia. ¿Cómo nace eso? Y si algún personaje por ahí, un tal Riaño por ahí y una tal Cata tuvieron que ver en esta decisión. Totalmente. En el 2018, Alejo Riaño, él me había dicho que yo tenía que hacer comedia y como que yo sentía que sí, pero pues eso da mucho miedo. Claro. Es un ejercicio bien complejo, hay que estudiar. Pero me puso un deadline, ¿no? Me puso una fecha específica para salir y yo creo que es la mejor manera de hacerlo. A mí cuando me ponen límites, o sea, cumplo y creo que es lo mejor que uno puede hacer, ponerse una fecha específica para eso. Y me lancé al agua con un show que se llama Cría un Cuervo y fue una experiencia maravillosa. Muy dura, porque al principio es muy duro mientras uno entiende el lenguaje, mientras que también uno va descubriendo cuál es su línea de humor. Pero sin duda alguna, estar vulnerable en el escenario y hacer eso con el público, la primera vez que tienes éxito, por decirlo de alguna forma, es como un regalo para el alma y por eso es que uno se sigue montando, porque hay noches de fracaso, sin duda, pero cuando una noche es buena, uno dice, bien, aquí sigo. Pero bueno, después vino la pandemia y cuando empezaron a pedir shows virtuales, para mí eso era muy difícil, yo no, la verdad nunca hice un show virtual, o sea, la comedia sí es un diálogo, yo siento que el público es como quien le responde a uno, si no es un monólogo, en lo más mínimo. Entonces yo dije, no, no, yo creo que hasta aquí llegamos. Se perdió la platica. Se me truncó la carrera. Ay, Dios mío. Pero el año pasado, pues recibí la llamada de Amazon Prime Video, que iban a hacer como unos especiales de comedia, yo les dije, pues realmente llevo mucho tiempo sin hacer comedia, no sé, pero me dijeron, no, no importa, lo ensayamos con público, ya estábamos volviendo a hacer cosas más presenciales, pero decidí que después de todo lo que nos había pasado como humanidad, todo después de una pandemia, pues yo también ya era otra persona y sentía que necesitaba escribir un material nuevo y fue donde nació Que Nada Me Quite la Paz, que es el show que grabamos con Amazon Prime Video y que ya pueden ver en sus casas. Claro, no todos los actores nacen con esa chispa para la comedia. No. ¿Qué viste tú y qué vio Alejo, qué vio Cata de comediante en ti? Pues no sé, a mí, pues en mi casa toda la vida el humor ha sido como un ejercicio constante. Yo siento que eso es como el regalo máximo que uno le puede dar a alguien y es la capacidad de reírse de uno mismo, ¿no? Es como, eso te salva de cualquier cosa y en mi casa se maneja el humor negro. Mi familia, tanto materna como paterna, tienen muy buen sentido el humor y no sé, creo que como en mi vida diaria la manera como exploro también la dramaturgia, la comedia, yo creo que Alejo, pues cuando nos conocimos por primera vez tuvimos mucha química por el humor y después el vio Monólogos de la Vagina que pues era un monólogo más teatral, pero yo tenía sobre todo los monólogos que estaban más ligados al humor y cuando él salió de ese show fue que me dijo, tú tienes que hacer comedia. Entonces, pues para mí la vida sin comedia y sin humor no tiene mucho sentido. Yo que tengo una hija de seis años, como que cuando veo que ella desarrolla el sentido del humor, yo digo, ya hice mi papel como madre. O sea, que ella tenga eso también para mí es fundamental, porque pues sin humor esta vida es muy dura como para no reírse de la vida, ¿no? Y yo lo mismo. Es un día de vida fuerte. Y lo salva uno del bullying y de muchas cosas. O sea, el autobulling ayuda a eliminar el... El autobulling es lo mejor, que viejo, que no es así, sí, soy viejo, estoy meterao, estoy cansado. La autoacentación. Me demora un montón yendo al baño aquí porque voy así, ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver, viendo un poquito de las imágenes de este nuevo proyecto que nadie me quite la paz. Veamos las imágenes y vamos a hablar un poquito porque conozco a Carolina y sé de su estructura. Tú no puedes pararte en un escenario simplemente... ¿Están las imágenes? No, no están las imágenes. Estamos esperando que terminen, Marce. La idea es de dónde es que no sea la idea. Es que mientras las imágenes vamos a conversar. ¿No entendieron eso? Estamos en otro nivel. Ok, entonces... El autobulling, que llaman, ¿no? Usted hagan las imágenes. Parada encima de este escenario me siento profundamente agradecida. Estaba buscando en el menú a ver qué me iba a pedir. Cuando de repente entra un tremendo muffin que no estaba en la cara. Y me mira de arriba abajo y se me acerca y me dice ¿Tú eres canela? ¿La de Okidoki? Okidoki se acabó hace más de 20 años. Malditos jóvenes. De eso quería hablar. Estructura, veo imágenes de cuervos ahí, vestuario, o sea, si te ibas a meter, te tenías que meter con todo. Es un espectáculo. Pues sí, porque también, digamos que en esta, digamos como en esta tanda de comediantes que grababa Amazon Prime, pues todos los otros comediantes realmente llevan una carrera de más de 20 años, llevan mucho tiempo haciéndolo. Yo era como la más nueva en esto y pues era una apuesta, ¿no? Y tenía que hacerlo muy bien. Para mí todo, todo lo que sea un espectáculo tiene que ir acompañado de buena imagen, es decir, cómo te vas a ver en el escenario, qué va a ver la gente en el escenario. Las ayudas. Las ayudas visuales son muy importantes. Entonces, la verdad, contratamos un equipo que creo que cumplió con el cometido. Yo quedé muy contenta como con la estética, con la imagen, con el producto final. Y pues sí, es como lanzarse al agua porque eso lo van a ver en más de 240 países y es pues un show de comedia. Es como mi nacimiento como comediante otra vez. Mucha gente no sabe que yo tengo esa faceta, como que todo el mundo decía y oye, pero no sabíamos que tenías humor y yo, ay, no, tampoco. ¿Tú eres la de Oquidoki? ¿Cuál eres tú? ¿Tú eres baililla? Canela, Canela. ¿Tú eres Coco? Clau. ¿Tú eres Clau? Con clavos y Canela. Pues esta es una introspección y un análisis muy divertido en esa búsqueda de la espiritualidad que muchos estamos. Tenemos por aquí banderitas verdes y banderitas rojas para hacer una dinámica muy relacionada a este stand-up. Entonces tenemos preguntas y de acuerdo a lo que cada uno tenga por responder a esa banderita roja o banderita verde. Si creen que es correcto o incorrecto. Sí, si te pasa, si estás de acuerdo. ¿El correcto es cuál? Ya me confundí. El verde es como que sí, sí pasa, sí pasa. Y esa es como la red flag. ¿Listo? Banderita roja. Primera pregunta, Moni Molano. Total sinceridad, ¿eh? Sales a comer con alguien y esa persona te roba la comida del plato. Eso me quita la paz. A mí que nadie me quite la comida. Uy, no, a mí tampoco. Odio. Odio que pida lo suyo. Odio compartir un poquito. Cuando dice, pedimos algo y compartimos. ¿No? ¿No te pones? Yo te robo. Yo te robo. Dime poquito. Yo soy el extremo contrario. A mí me gusta ponerme de acuerdo. Bueno, tú pides las costillitas y yo pido esto. Y picamos y picamos. Depende, porque hay unos platos que uno quiere comerse solo. Claro. Ahora, es que usted lo está negociando. Está caroleo de jodida. Está haciendo una negociación desde el principio, pero cuando uno pide ese postrecito, ese brownie con helado y el otro dice, no, yo no quiero comer postre y uno lo está comiendo y le pide y se lo quitan. No. Uy, no. Me afinco en mi bandera verde. Hay un capítulo de Friends que es así, ¿no lo han visto? Que a Joey le da rabia que le roben de cosas del plato. Uy, sí. Bueno, ya robada es otra cosa, ¿no? Si uno está guardando esa última papita frita. Uy, no. Y se la pican al final. No. El último bocado. Uy, no. Puede pasar de todo ahí. Muy bien. Estás viendo una película en cine y las personas de la silla de atrás no paran de hablar y de golpear la silla. Uy, no, no, no. Ahí sí ya se me sale se me sale el gamín futbolista. Le hago así con la bandera y todo de la vida. Se sale el Edgar. Se sale el Edgar. No lo soporto, caro. Edgar, Edgar. Se me sale el Edgar. El Edgar. Ay, no. Respeto en el cine también. Pero es que además uno es capaz de decirle ¡Ey, ey! Ay, amigo. Yo pues. ¿Sabes qué? Se van a dejar charlar toda la película. No, no, fatal. Como comentaristas. Eso me quita la paz. Y el golpecito atrás. Ah, sí. Eso sí que nos quita la paz. Muy bien. Siguiente. Te pones una cita con alguien pero esa persona llega tarde y ni siquiera se disculpa. Súper red. ¡Ey! ¡Ves! Ay, tiene que... Sí, ahí. Sí, es como... Yo acepto que lleguen tarde. Si hay justificación pero es que si ni siquiera pide perdón. Ay, no. Llegué tarde pero pide perdón. Ay, me pasó tal cosa. Lo siento. ¿Cómo lo sientes tú en ese caso? No sé, a veces cuando se disculpan es peor. ¡Ay! Se enredan, se enredan. Ya lo llevo a tu extremo. ¡No diga nada! Vamos a lo que vamos. Ya, disfrutemos y chao. Que las disculpas sean honestas, no mentiras. Vamos con la siguiente. No sé, no soy tan psicorrígido en ese sentido. Yo, bueno, qué carajo. Disfruto mi soledad esa media horita de más y me tomo alguna cosita. Sí. No me complico. Te despiertas justo antes que suene la alarma pensando que se hizo tarde. Esa es una autorred flag. Ay, sí, porque... Sí, yo... O sea, es terrible despertarse antes de que suene la alarma. Uno dice miércoles, pero... Pero, ¿sabes qué? Estos últimos 20 minutos y esos 20 minutos como pesan. Yo tengo una ventaja que tengo un reloj... ¿Biológico? Sí, no, de la orinada de las 3 de la mañana. Yo ya sé que... Yo ya sé que me falta hora y media para entonces ya yo... Yo tengo ajustadito. Un reloj geriátrico. La orinada es un reloj geriátrico, exactamente. Prostárquico. Y la última. Yo me pego a orinar y yo calculo exactamente cuánto tengo ya. Debes salir, pero no sabes dónde dejaste las llaves. ¿Me quita la paz? Uy. Sí, me quita la paz. Sobre todo mi esposo si me está viendo. ¿Qué pasa? Pues a veces nos cuesta encontrar las llaves, sí. ¿Sí? De la casa. Las llaves en mi casa son un issue. ¿No te pasa que a veces a tu pareja se le queda algo y uno, mi amor, ¿cómo es que ocurre? Y uno con afán. Y al otro lado te pasa a ti. Y uno se pone bravo porque le dicen cosas a uno. Es como... A ti también te pasa. A mí también me pasa. Hay unos dispositivos que ahorita están vendiendo para ponerle a las llaves y al celular. Yo sí que lo compro. Sí. Y santo remedio porque tiene como un GPS. Como un GPS. ¿Qué nos quita la paz? ¿Y cómo nace esta idea de hablar de la paz? Ni nadie me quite la paz. Hay una tendencia con eso, ¿no? Con huirle de pronto al conflicto y castrar las emociones y estar en eterna paz. Lo cual resulta a veces una labor casi que imposible. Pues es... Para mí es como... A lo único que uno vino es a hacer que su paz sea invulnerable. Y eso pues depende solamente de uno. Porque es que una de las cosas que... O sea, digamos, todo este stand-up nace como de una búsqueda mía también espiritual y es... Pues es un camino que yo llevo muchos años explorando. Pero sobre todo cuando leí esa frase y cuando la escuché por primera vez que nada me quite la paz que además me la tatué y todo. ¡Ay, qué lindo! Porque... Mira, qué lindo. ¿Cómo será que me toca tatuármela? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que nada se me olvide. Que nada se me olvide. Vamos, por favor, con un zoom. ¿Zoom al tatuaje? Sí, me la tatué. Me encanta. Porque para mí fue como... Es verdad. Sentías que muchas... No debe haber nada que le quite a uno la paz. Y uno... Uno constantemente deja que lo externo te afecte. Y lo que hace uno es... ¿No? Apuntar el dedo. Como es que tú hiciste tal cosa. Tú tal cosa. Es que tú no hiciste. O tú me hiciste. Y es como... No. Soy yo la que debe saber responder a eso que llega. Entonces, un poco de esa búsqueda y de todo esto nace como la idea de incluir en la comedia. Yo le llamo la comedia espiritual porque es un poco la temática de exploración interna. Cuando uno hace comedia y cuando uno se compromete a ser comediante es real que uno trabaja muchas cosas como muy personales. O sea, la comedia proviene de experiencias personales y eso es lo que la hace poderosa. Y tiene que ser real. Pero es también un ejercicio casi que psicológico, psiquiátrico porque uno explora y uno va sacando... Es una terapia. Y pues el humor lo que uno hace es que lo mezcla y es lo que hace que finalmente sea poderoso. Pero... Pero pues todo esto surge como de esa necesidad de hablar de la baja autoestima que a veces tenemos como seres humanos que nos llevan a hacer cosas tan absurdas como por ejemplo meternos con hombres que son un poco extraños y que no ayudan ¿no? Como a construir esa autoestima. Narcisistas. Sí. Entonces los catalogo ¿no? Como esos hombres fantásticos que están por ahí andando. Fantásticos. Especiales. Hablamos de eso. Tú haces ese desglose y hablas de unos tipos de hombres. ¿no? Pues más... O sea... Un poco tomo del pelo pero digo que pues de todas formas uno a veces termina metido con hombres y todas las mujeres sé que se van a identificar con esto. Con hombres que uno dice ¡Qué oso pero qué rico! Que no son los de presentarle a la mamá. Sí. ¡Qué boleta pero muy bien! ¡Delhi! ¡Sabroso! Entonces los catalogos digamos les pongo nombres científicos y pues ahí hablo un poco de eso ¿no? de como... Ahí está el caninus intelectus ¿Caninus intelectus? Sí. ¿Cuál es el perro? Los que lo mojan a una punta de lengua. ¡Ah! ¡La labia! ¡Exacto! ¡Exacto! Por ahí está. El redor sin... ¡Intelictus! El nombre científico. Sí, o sea es un man intelectual ¿no? Que uno sabe que tiene mucha información pero no deja de ser un caninus ¿no? Entonces de esos que saltan de una en otra y lo dejan a uno vuelto a nada. ¿Cuál otro parece por ahí? Tengo el rajalopithecus barrialis ¿Y ese cuál es? ¡Rajalopithecus barrialis! ¡Ajá! ¿Qué suena agresivo? ¿Cuál es? Pues ese es el man que de verdad sí viene de la calle de verdad y que tiene una cicatriz de haber sobrevivido en ella que es con esos manes con los que uno se siente como escoltado como si no le puede pasar en la vida porque está ahí ese man está ahí venga reina yo la protejo ¡Qué rico! Yo lo que tengo es barrio mami tranquila fresca metámoslo pues el callejón oscuro que usted va protegida mi amor fresca que conmigo no le pasa nada ¡Exactamente! ¿Cuál otro tipo de hombre hay? ¡Eso está bueno! Espere que se me acaba de olvidar el nombre científico hay uno con cannabis el cannabis ¡Ay! ahora se me olvidó pero bueno es ese que fuma marihuana y hace barras ese fui yo en una época el antiguo Marcelo el antiguo Marcelo pertenecía a ese grupo sí porque el cuerpito de las barras ya no lo estuvieron ¡No! no, no las barras fueron para otro lado una barra de chocolate claro conserva lo de la marihuana pero no lo de las barras se pega a Oturribo ahí ¿Cuáles son esas frases célebres de los hombres para conquistar, Karin? Sí ¿Sabes que nunca pasan de moda? Uy, a ver no sé, no sé Yo no te haría daño No se me ocurre No, a mí me tienen que conquistar con humor ¿Es la clave? Sí, para mí la clave es el humor y es porque para mí eso es símbolo y sinónimo de inteligencia y como acá acá podemos conversar el humor es como para mí el lugar en donde más más atracción hay ¿Hay algún tipo de hombre que pudiese irse convirtiendo en una especie de ángel de la guarda? Uy, sí Yo tengo muchos ángeles Porque la labor de un ángel de la guarda No, y ser ángel de la guarda en Colombia Y bravo, ¿no? Es que yo creo que Es alto riesgo De eso hablo en el stand-up también hablo de los ángeles de la guarda porque yo sí creo que los ángeles de la guarda aquí viven mamados O sea Esos no deben tener paz nunca No, viven a punta de tinto O sea, de verdad Esos manes cuando les dicen que tienen que ir a Colombia a cuidar a Colombia Carolina Cuerpo es como Es como como prestar un servicio militar en el Bajo Cauca o en el Caquetá Todo lo que tienen que saber para poder salvar una vida Colombia Entonces hago un paralelo entre lo que es un ángel de la guarda en Colombia y un ángel de la guarda en Suiza ¿Cómo es un ángel de la guarda? Ya hay uno acá En Suiza sería otra cosa En Suiza pues ¿Qué puede pasar? Lo máximo que le puede pasar a alguien es como que se tragante con un chocolate Puede ser O que se caiga en la nieve O que se les pare el reloj Suizo Es lo único que puede pasar En cambio aquí La guerra en Suiza pero es una guerra como la de nieve Sí Tal cual En cambio en Colombia o sea pongo un paralelo hablo de los parques infantiles en Colombia de mi época No sé si a ustedes les tocó pero pues un parque infantil aquí es ese ángel de la guarda tiene que estar así porque Es de alto riesgo No pues imagines ese tobogán o el rodadero como de lata desnivelado así que es como una tajadora de jamón Uy sí El clima caliente Eso es el peligro Todo lo imaginé Y todo O quemado ¿No? Que lo raspaba uno Sí O el balancín que no normalmente ya no tiene sillín sino puntillín y oxidadín No es como Ya digo que los de nuestra generación somos sobrevivientes a los parques infantiles en nuestra época Cualquier cosa podría pasar No totalmente Entonces hago un paralelo y hablo de eso Los ángeles de la guarda para mí siempre son un misterio porque yo creo que si uno tuviera que pagarle prestaciones a un ángel de la guarda no habría con qué porque es que estar 24 horas del día pendiente de uno de todo lo que uno hace ¿Qué hará un ángel de la guarda cuando uno se está echando un polvo? Por ejemplo Dios mío Que se presenta con el otro ángel de la guarda Mucho gusto ¿Cómo estás? Y comentan No sé Hay que meterle ARL Sí Hay que meterle unas extras No me puedes mandar la planilla El ARL Pagando la salud Pagando la salud por anticipado El ARL El ángel de la guarda Muy bien Todo esto es lo que pasa en que nadie me quite la paz ¿Cómo estás viviendo esta experiencia, caro? Porque te veo radiante te veo bien y estás aplicando tu experiencia como actriz lógicamente pero también tu experiencia en la literatura en la dramaturgia y eso te da una base interesante para poder flotar y para poder estar tranquila sobre una cama sólida Más sólida No, pues es lo que yo creo es como la posibilidad de hacer todo lo que he aprendido a lo largo de estos 41 años de vida Muchos años ya pues en este tema de ser artista de crecer yo creo que los artistas tenemos eso y es como nos tomamos un tiempo para encontrarnos para encontrar nuestra voz para encontrar lo que queremos hacer y todo cualquier experiencia que uno viva dentro del arte que sabe hacer pues es una ganancia y es un conocimiento y siento que estoy como entregándole al mundo un poco la manera como yo veo el mundo y creo que eso es importante a través de la comedia a través del humor a través de la escritura acabo también de hacer una serie para Amazon precisamente que sale este año una serie que escribí basada en una obra de teatro mía ¡Ah, la vida! y es una comedia negra también y es uno de los proyectos más importantes de mi vida creo porque es como el lugar en donde pude escribir fui la showrunner del proyecto es decir casi que la productora creativa de todo y también actué entonces fue como un compendio de cosas y esto es todo como como siento que estoy como recogiendo frutos de cosas que he sembrado y es muy bonito me siento muy feliz es muy lindo queremos seguir conociendo más de tu mundo así que escucha esta canción a ver a dónde te transporte vamos a ver qué recuerdos se trae de todo en caro es la canción que me acuerda a mi hija porque la duermo siempre con esa canción me encanta y es la primera canción que se aprendió en piano y es como claro de luna es como la canción nuestra nos encanta y a ella le encanta también entonces siempre me acuerda de ella y lloro porque yo lloro despidiendo un avión de carga carito te conmueve si me conmuevo muy fácil y está esa sensibilidad flor de piel que es la sensibilidad de los que hemos tenido la bendición de ser papás de alguna manera cada uno a su momento cada uno a su manera pero es algo que nos transforma que nos cambia el corazón total y nos da una fuente de inspiración extra te enseña todo el tiempo son maestros que llegan a la vida de uno a demostrarle que uno no sabe nada o que sabe algunas cosas y que hay otras que toca aprender es muy bonito es una belleza caro crees que la maternidad se sigue romantizando mucho pero que cuesta que nos da un poco de pena de pronto un poco de vergüenza hablar de todas las verdades con sus cosas bonitas y no tan bonitas ya lo tienen preparado no 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 mira él estaba ahí casualmente deberíamos aceptar más la maternidad con todas sus facetas y todos sus colores la maternidad es una muerte o sea es la es un duelo que hay que hacerle a la mujer que uno fue y es el nacimiento de una mujer nueva porque o sea indiscutiblemente no puedes volver a ser la misma que eras y creo que aquí un poco no sé si es como el tema comercial la publicidad muchas veces nos lleva a romantizar como tú dices esa parte yo veo mamás que paren y a los tres días están en un parque con los niños o están en eventos sociales y yo creo que hay que entender que un parto es y un postparto es eso es una muerte y es un nacimiento y hay que darle un tiempo para que eso tanto que se abre porque tú te abres como ser como físicamente te abres tu cabeza tu cerebro tu cráneo se abre literalmente se abre nadie sabe eso pero si se toca la cabeza se abre entonces hay que esperar a que todo se cierre se reacomode y eso toma un tiempo y es un proceso también muy mental pero aquí las mujeres por un lado no tenemos el tiempo porque tampoco nos lo dan nos exigen mucho hay una presión social todo el tiempo hay una exigencia de que fuiste mamá pero tienes que seguir sea mamacita ya si y mamacita y buena mamá y entonces sigues trabajando pero además tienes que seguir saliendo con tus amigos y eso es un ejercicio que es complejo entonces yo siempre digo y es lo que hablo con muchas madres es como tómense el tiempo que necesiten para romperse para estar para agradecer pero para llorar porque también es un momento difícil para aprender quién es uno en el fondo mi posparto duró cuatro años o sea yo volví a sentir que podía estar otra vez en el mundo de una manera distinta cuatro años después de haber sido madre increíble cada proceso es individual y tenemos la responsabilidad creo yo la más grande de intervenir esta generación y hacer seres humanos incorruptibles íntegros que sean capaces de decir no señor no me tuerzo no firmo eso quiero cambiar el mundo desde esa posición caro la invitación por favor porque ya está en amazon prime donde la vemos como la vemos que nos vamos a encontrar ahí con este que nadie me quite la paz agendemos a toda la familia bravísimo por favor bueno pues espero que entren a www.amazonprime.com y se suscriban hay una prueba de un mes gratis ahí verán aprovechenla aprovechenla y para que vean este stand up comedy este show de comedia de 45 minutos donde sé que se van a reír se van a identificar y sobre todo van a reflexionar o sea lo que más me gusta del show es como que hay cosas que quedan y yo creo que el humor también es una herramienta y así nace el stand up que es como levántese a decir algo y creo que eso es una herramienta muy poderosa para decir cosas para transmitir cosas para compartir experiencias y este show es un poco eso es como compartir la experiencia de lo que ha sido mi crecimiento como ser humano y de las dificultades que a veces uno tiene cuando cuando es humano y que la vida no siempre es color de rosa pero que siempre siempre hay una salida y el arte y la comedia son una de ellas ay caro gracias por venir por acompañarnos en este sábado y aquí las gracias las damos con un inmenso bravísimo para Carolina Cuervo gracias y y y y y ¡Gracias!